¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y cada vez son más las personas que me dicen, ven acá, pero Javier, pero esa boca tuya, pero los dientes, mira, son tus dientes, no son tus dientes. Pues mira, 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 son mis dientes, pero yo tengo unas piezas que no son resina, ok, que se llaman IMAX, que en el momento hace 5 años atrás me pusieron y eso fue una cosa del más allá. Hoy regreso aquí a los más duros, High Dental Aesthetics, donde es el Driving Plaza en Bayamón, donde están los más duros. No solamente me van a hacer todo nuevo, todo nuevo y nada de eso que parece una caja de chicle dentro de la boca. No, 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 no. Eso es algo que voy a ser el primero en Puerto Rico en tenerlo, porque son los más duros. Y aquí no tienes que esperar dos semanas para que... No, 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 no. Llego hoy, me limpian, me remueven todo el trabajo y mañana me ponen todo nuevo. ¿Por qué? Porque aquí tienen hasta laboratorio. Ah, y pintan las piezas a mano. Pintan las piezas a mano. Uy. ¿Tú quieres saber cómo va a quedar este trabajo aquí en High Dental Aesthetics? Pues es sencillo. ¡No te vayas! ¡Ya estamos aquí adentro! Hay Dental Estetis. Estoy asustado. Esto es una cosa. Yo creo que esto va a ser como una hospitalización. Porque esto hoy arranca y mañana termina. Ay, 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 ay. Mira. Este médico. Este. Este es un duro de verdad. ¿Y sabe qué es lo mejor que tiene? Que le gustan las corbetas igual que a mí. Oye, estamos listos para ponerme hoy. Dale. Uy. Está simpático hoy. Muchachas, ¿están bien? Todo bien. Bueno, hay otra cosa. Que aquí todo el mundo es lindo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Aquí la gente. Tú llegas aquí y te crees que estás en Narnia. En un país especial. Bueno, vamos al mambo. Ya todo está ready aquí. Uy. Tengo miedo. Acostadito aquí. Van a empezar el procedimiento. Ya cuando te ponen esto. Ven acá. ¿Qué es lo primero que me vas a hacer, mi amor? Es lo que llega el Dream Team. Porque viene un Dream Team para acá con diseño y toda esa cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok. Vamos a ponerte el abreboca para poder mirar. Todos los dientes. Ponerme el abreboca. El abreboca. Que está la parte favorita de todos los pacientes. Ajá. Ok, ok. Eso es lo que hace que uno se vea como una chopa, ¿eh? Sí. Ok. Vamos a empezar a ponértela. Ok. Para poder mirar todos los dientes y ver dónde tenemos que trabajar. Y van a quitar, me imagino ahora, todas las piezas. Una por una, correcto. Una por una. ¿Y eso duele? Tengo miedo. Vamos allá. Ok. Ok. Estoy hablando medio raro porque tengo anestesia. Pero quise enseñarles, quiero enseñarles, el color de mis dientes y la forma para que cuando el trabajo termine puedan ver el antes y el después. Este es el color de mis dientes, ¿eh? ¿Eh? ¿Se fijan? Ese es el color de mis dientes. Ya ahora el próximo paso es cortar encías. O sea, van a cortar milímetros de la encía. Van a hacerla, o sea, toman unas impresiones. Mandan a hacer las piezas. O sea, mandan a hacer, no. Ellos mismos hacen las piezas aquí en el laboratorio. Se pintan a mano, pasan al horno y luego de eso mañana vengo a que me coloquen las piezas. Esto es un diseño de sonrisa donde además de poner la pieza encima del diente, que es translúcida. ¿Qué significa eso? Que el color de mi diente se mezcla con la pieza para darle ese toque totalmente natural al trabajo. Además de eso, van a quedar más derechitos. Siempre, ¿eh? Hay cierta variación, aunque mis dientes están bastante bien. Pero van a quedar mucho más perfectos. Lo importante aquí es el color y el detalle. Cosa de que se vea un trabajo bonito, espectacular, pero totalmente natural. Perdónen, porque yo nunca lo hago así. Estoy anestesiado. Sabarabaribiri. Mañana termina el video, pero a lo mejor algo, otra cosita hoy, antes de irme de aquí, luego que me corten la encía. Perdónen, porque me corten la encía. Perdónen. Perdónen. Y estoy de regreso aquí, mira. Estoy... Estos dientes se ven feos. Y estoy, mira, con otras ropas. Hoy es otro día. Ya terminaron todas las piezas. Hoy me van a instalar las piezas nuevas y ya ustedes van a ver cómo va a quedar esto. Esto va a ser una cosa del más allá. Así que vamos para allá adentro para empezar el proceso. Gente, me van a perdonar porque en el proceso era muy complicado grabar. O sea, yo estaba en una de esas sillas y obviamente era complicado coger la cámara, estaban haciendo los dientes. Si yo ponía la cámara, las manos tapaban. De verdad que era un poco complicado, pero ya hemos terminado. Bueno, han terminado el trabajo porque la gente dice emo y yo me envuelvo. Han terminado el trabajo, entonces es un trabajo espectacular. Mire, mire, aquí, oye, aquí, aquí todo el mundo es joven y lindo. Mira, 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 mira eso, mira. Ahora los títeres vienen aquí aunque tengan los dientes bien, ¿entiendes? Entiendes, vienen aunque tengan los dientes bien. Muchachas, denme su opinión. Yo voy a sentar aquí. Vete por el lado de allá para que estén las tres allá. Vean acá, denme su opinión, muchachos, porque ustedes hacen esto todo el tiempo. Un trabajo sumamente excelente. ¿Qué les pareció? Excelente. Me gusta que se ve natural. Sí, natural. O sea, no se ve bien, bien blanco. Se ve natural, espectacular. Ya ustedes vieron el video. Veo, me cortaron la encía. Todavía esa encía no está completamente sana, pero el arco entre cada diente debe ser un arco bastante perfecto. Igual en la parte de abajo. Primero me escanean. Esa máquina hace una boca igual que la mía. Igualita. No habla tanto como yo, pero hace una boca igual que la mía. En esa boca, después crean las piezas, ponen las piezas en esa boca y las van limando y ajustando. Hasta que entonces pasa a montarme las piezas. Una vez se montan, hay que también pulir, verificar que el hilo dental pase entre cada diente. Y este es el trabajo final. Una cosa bella. A ver, a ver, a ver. No me van a decir nada, muchachas. Si ellas dicen bello, ¿qué me importa a mí? O sea, si a mí me gusta o no, olvídate de eso. Sí, total, esto es para eso. Esto es para que la gente diga, qué lindo, ¿entiendes? Ya está. Oye, High Dental Esthetic, yo mi primer trabajo lo hice aquí cinco años. Cinco años sin tener ningún problema con el trabajo. Así que estoy bien feliz, muchachas. Son las duras. De verdad que son las duras. Faltó una que se fue, que está por ahí con el nene corriendo. Mírenlo aquí. High Dental Esthetic en Puerto Rico. O sea, aquí no hay que ir. No, que voy para Colombia. No, que voy para Miami. No, que voy. Ve acá, ve acá, que faltaste tú. Ve acá, ve acá. Ella fue, la que vine ahora fue la que me colocó todas las piezas de abajo. Ya pasó un trabajo. Ha pasado un trabajo porque quedaban tan pegaditas. Ve acá, hace tiempo no pasaba tanto trabajo con una pieza. No, pero quería que quedara eso excelente. ¿Verdad? Quedó espectacular. ¿Quién soy yo para decirle que no? ¿Quién soy yo? No, estoy bien feliz. Así que voy a dejar los teléfonos aquí. De High Dental Esthetic. No sean locos. De que no, que voy a coger un avión. A mí, de verdad, he visto tanta gente que me dice, no, que yo viajé hasta el sitio y me hice los dientes. Y yo los miro y digo, y tú viajaste tan lejos para eso. Y no quedan al nivel. Otra cosa es que ustedes tienen laboratorio. Mira, 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 mira. ¿Ustedes saben por qué el nene está aquí? Porque son las 9 y 10 de la noche. Y hasta el nene tuvo que venir. ¿Qué pasó, papi? Ah, qué lindo tú eres, papi. Mira esos ojos, mira. Ah, qué lindo. Ah, chócala ahí. ¿Te gusta la cámara? El nene va a ser artista, no se diga más. High Dental Esthetic. Mira eso, mira ahí. Ah, estos no son los dientes de aquel que parece que tiene una caja de chicle en la boca. Ah, métetelo en la cabeza. High Dental Esthetic con laboratorio aquí en Puerto Rico. Esto como mucho, te hacen todo el trabajo en una semana. En otros sitios te tienen que coger impresiones, mandar las cosas al laboratorio, llegan las piezas. Cuando te montan las piezas, si no funcionan o se parte una o llega mal, hay que enviar al laboratorio. Y cuando vienes a ver, estás tres semanas. Estás tres semanas con Mueco, Mueco por ahí mellao. ¿Qué? Así que High Dental Esthetic no se diga más. Yo me tengo que ir porque voy para el hotel a estudiar para mi show. Espérate que los espejuelos se me ponen del lado. ¿Te gustó el video? Dale like. Si no te gustó, quédate callado. Hay que suscribirse al canal o no? Sí. Suscríbanse al canal y ¿sabe qué? No les voy a dar el nombre de ninguna de las nenas. Nos vemos en el próximo video. Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, ¿qué está pasando? Hey, hey, que te pasa en la madre En la madre En la madre En la madre En la madre